Música Cada vez es más habitual que muebles que podían terminar en la basura se conviertan en los grandes protagonistas de nuestra casa y lo hacen gracias al gran poder transformador del papel pintado y la pintura. En nuestro caso lo que vamos a hacer va a ser utilizar estos dos materiales para transformar por completo una estantería de almacenaje que habitualmente se utiliza en garajes, sótanos... En este caso lo que vamos a hacer va a ser esa estantería transformarla con el papel pintado y la pintura para conseguir un mueble que podríamos utilizar en el dormitorio, la cocina o el salón. Música Combinando la madera, la pintura y el papel pintado vamos a transformar esas estanterías que van a ser las grandes protagonistas de nuestro taller. Se trata de un proyecto que hemos realizado en colaboración con Leroy Merlin en su canal. Podéis ver todos los pasos del proyecto, también los trucos para conseguir que estos dos materiales, la pintura y el papel pintado transformen cualquier mueble que tengamos en casa. Música Solo dos ideas como adelanto. La primera de ellas es el papel pintado que hemos utilizado. Lo que hemos hecho ha sido la estantería que tiene los cuatro lados completamente abiertos hemos tapado uno de ellos con una trasera así evitamos que los objetos que guardemos en la estantería toquen directamente la pared. En esa trasera hemos puesto un papel pintado que no solo nos ha enamorado sino que además casa a la perfección con las partes metálicas de la estantería que habíamos pintado en color negro mate. Y un segundo apunte, nos tenéis que ver como pintamos con la pistola. Por primera vez hemos decidido aplicar esta herramienta, esta forma de aplicar la pintura sobre la superficie y lo hemos hecho para cambiar el color de un mueble auxiliar de melamina. Os vamos a mostrar como utilizar la pistola para pintar y además os mostraremos el resultado. Música Y ya tenéis todos los trucos, las ideas, los pasos que hemos llevado a cabo en este proyecto para transformar nuestro taller lo podéis ver en el canal de Lorín Merlín. Música